En el marco de la semana de la agroindustria, organizado por el programa de agroindustria de la Universidad de Nariño, se realizó la segunda muestra agroindustrial, donde los estudiantes expusieron toda su creatividad. Básicamente lo que se hace el día de hoy es que los muchachos exponen trabajos que han realizado durante el semestre en diferentes asignaturas, muchos de ellos de desarrollo de productos, otros de investigación o de optimización de procesos. Entonces se les da el espacio para que ellos vengan a mostrar aquí lo que han obtenido. Si se dan cuenta, pues hay demasiados productos. Este año especialmente se hizo una unión con la Universidad Mariana, con la Facultad de Ingeniería de Procesos, si no estoy mal, y ellos tienen en este momento también algunos stands aquí. La idea es mostrar lo que se está haciendo a nivel industrial o de desarrollo, de emprendimiento que se está trabajando en las universidades. Muchos de los productos expuestos ya están listos para la comercialización. Hay algunos que incluso ya los muchachos están trabajando en las empresas, hay muchas que están en Fondo Emprender. Hay unos productos de una empresa de snacks, que ya lo que ellos están es mejorando el proceso y llevando su producto a mostrarlo. Hay, tengo entendido, hay unos productos cárnicos en la parte de abajo que también van a pasar los proyectos a Fondo Emprender. Se está trabajando unas salchichas reducidas en grasa, reemplazando para que sean un poco más saludables. Tenemos una gran cantidad de bebidas lácteas, hay unos zumos, tenemos néctares, hay unas bebidas carbonatadas también. Llamó la atención el agua de panela con limón y gas, un producto de mucha factura que guarda todas las propiedades de esta bebida típica. Bueno, este producto lo pensamos observando que el mercado nacional de las gaseosas se ha basado únicamente en los mismos sabores. O sea, han hecho producciones basadas en gaseosas de los mismos sabores como cola, naranja, manzana. Y hemos notado que en el departamento existe una gran producción de panela. Igualmente, el agua de panela con limón es una bebida que es muy tradicional acá en el departamento, especialmente en los climas cálidos, ¿verdad? Entonces hemos decidido darle el toque refrescante que poseen las gaseosas y adicionarlo a esta bebida para darle un valor agregado. La bebida tiene un buen sabor y de seguro encontrará fácil mercado.